Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cecilia Espinosa y colaboro como co-directora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Les saludo con gusto a nombre de las 279 integrantes de la Red Nacional, que con defensoras de Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua, integramos la iniciativa mesoamericana de defensoras articuladas para la protección integral feminista. Les comparto la información que hoy colocamos en reunión con la Comisionada para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Esmeralda Arosamena de Troytiño, con diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana. Señalamos que desde el 2019 se registraron 626 incidentes que estableció una tendencia a la alza. De enero a junio del 2020 se han identificado 574 agresiones a 266 defensoras y 42 espacios colectivos, donde el 15% tuvieron más de dos incidentes. Un ejemplo es la agresión continuada a la organización Consorcio Oaxaca y sus integrantes, teniendo 28 agresiones en cinco meses por su labor de acompañar a mujeres y a defensoras en situación de riesgo, frente a un gobierno arbitrario y represor, mismo que las coloca en riesgo elevado. Las entidades que más agreden a defensoras son Oaxaca con un 15.7%, Ciudad de México con un 6.8%, Jalisco con un 4.4%, Puebla con un 4.3% y tres entidades con un 2.6% que son Veracruz, Guerrero y Sonora. Nos preocupa la continuidad de la impunidad y la violencia contra las mujeres y la falta de atención de vida, donde el gobierno federal disminuye presupuestos a las políticas de prevención y atención de esta violencia. Como mujeres defensoras de derechos humanos y que defendemos los derechos de las mujeres, nos atraviesa este contexto de riesgo. Además, nos genera impactos psicosociales, daños a nuestra salud y a nuestro bienestar. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, sostenemos la importancia de este diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que en México estamos requiriendo que haya una garantía del derecho a defender los derechos humanos con seguridad, con igualdad y con protección integral, asimismo con un enfoque de género. Gracias por ver el video.